A otro caso que estamos dando seguimiento es, este señor está denunciando cómo acaba de ser estafado a través de las redes sociales con 600 mil pesos. Que sea él que le explique cómo acaba de ser tumbado. En primer lugar, mi nombre es Francisco Díaz, me dirijo a todos ustedes y darle una voz alerta, atención a todas las autoridades dominicanas. Vengo a hacer una denuncia que esto puede costarme incluso hasta la vida, ya que fui víctima de una banda que se dedica a traficar personas y hacerle documentos falsificados, tantos europeos como americanos. Esta banda yo fui, yo caí en sus redes por la ignorancia, tal vez la estupidez, la cual me fue abandonado en Turquía, donde fui estafado por una muy buena suma de cantidad de dinero y una equicantidad que todavía estoy pagando créditos. Pero esto no se trata de recuperar los perdidos ni nada, solamente quiero hacer un llamado a las autoridades para que tomen cartas en este asunto. Como fui yo hoy, mañana puede ser uno de ustedes, su familia de ustedes, un amigo, un primo, quien sea, etc. Quiero poner claro que las señoras Evelyn Pérez Vargas, conjuntos a César Valenzuela, área guandolistos. Evelyn vive en la ciudad de Santo Domingo, es oriunda de la Masta de Parfán. Y guandolistos es de los Alcarrizos, así le dicen allá. Su nombre es César Valenzuela. Dejaré fotos de él y de Evelyn Pérez, las personas que me estafaron con gran cantidad de dinero y me hicieron caer preso en Turquía y en Serbia. Gracias a Dios estoy vivo, estoy aquí, otra vez en República Dominicana. Este video lo hago, pero mi vida corre peligro porque tanto Evelyn me ha llamado varias veces en diferentes números al privado y me ha dicho que si yo hago algo en su contra, puedo perder la vida. Que no me conviene hacer nada, que mejor que me quede callado y que no invente nada. Que ella no salga con juego y que ella tiene gente, tanto aquí como en cualquier parte, que pueda hacer lo que ella quiere sin el momento que ella quiera. De eso no tengo duda porque en Turquía yo estaba y allá ella me mandó a preparar un documento en mi pasaporte, y supuestamente que me ibas a ayudar y fue para seguir con su staff, con su plan maestro. Que el plan maestro de ellos es llevar a la persona a Turquía y entonces ya sacarle hasta lo que no tienen, tanto que sean las familias o amistades o el plan, buscar el dinero como sea. De eso se trata la vida de ella. Atención a las autoridades. Y no me hagan Francisco Díaz, y sé que hay muchas personas que van a especular, si van a querer hablar y a decir cosas. El que dice o duda que lo que estoy diciendo no es la realidad, que me salga y me demienta en unos tribunales, frente a un fiscal, a un juez, frente a la fiscalía, que salga y me demienta a ver si lo que yo digo es cierto o no es cierto. Muchas gracias.